Llegamos a la estrena de la película Un Puñado de Pelos, protagonizada por el pibe Valderrama y Nicolás Vásquez, que encarna a un millonario. Mirá, son nada más y nada menos que los integrantes de la banda Rosco. Nosotros aprovechamos para preguntarle a los famosos, en el caso de recibir una importante suma de dinero, ¿cuál sería la primer compra excéntrica que harían? La película, le contamos a la gente, trata sobre un millonario, que es Nico Vásquez, que es un poco excéntrico, quiere comprar prácticamente un pueblo. Me gustaría preguntarte si vos mañana recibieses una herencia, no sé, de 50 millones de dólares, ¿qué excentricidad te gustaría tener? Me compro tres estudios de grabación. Adentro de los estudios decime alguna excentricidad, porque vos tenés un estudio espectacular, tenés 100 palos, algo le ponés. Bueno, cancha de tenis, cancha de golf, un avión que levante vuelo, un helicóptero, ¡aquilopo todo! Y que nos falten las chiquilinas. No sé, una isla. ¿En dónde? En Brasil. ¿Llenamos de qué adentro? Sí, le ponemos lo que quieras, surtido. 300, 400 brasileñas, como para arrancar a hablar. Sí, sí. Blanco, negro, maravilloso. Que sea cacería. Todo, sí. Sí, tipo paintball, pero... ¿Estoy adentro? Sí, sí, estás adentro. Sé que van a ir pocos varones, pero yo estoy adentro. Estás adentro, estás adentro. Autos clásicos, viejos, de colección. Y tendría que comprar un avioncito, una lancha, para ir a la isla y reventarse nadie. Fijate que yo también entro, obviamente. No tengo un sope, yo, los que ganan plantas... Yo con la nafta. No seas hijo de puta, son millonarios. Me parece que me compraría un avión para viajar cuando quiera, donde quiera, en lo horario que quiera. ¿Qué tipo de avión? ¿Mega, un Boeing o un Majet? Un jet donde entren familiares y amigos cómodos, ponele. Una cabanita en Carilo, por ejemplo. Se hace lo humilde. No, no, pero... Se hace lo humilde. Si me preguntás qué fue... En otra nota me dijo que trajo 70 zapatos. Ahora quiere una cabanita en Carilo. Me compraría... Mirá, el otro día vi una avioneta, ¿viste? Pero le tengo miedo. Pero me compraría una avioneta. Si tenés 60 aparatos, ¿te comprás un flor de avión o no? ¿Para qué tanto? Para llevar a todos los muchachos, ahí a los muchachos, los panelistas, discuten. Discuten en el vuelo, a los gritos. Tomá, en el programa de arriba, sí. Igual, Oscar, cuando vos arrancás a discutir, se callan todos la boca. Hacés transpirar. No seas boludo. Escuchame. ¿Se callan todos la boca? Sí, un poquito. Vos pegás por abajo de la silla y siempre dices, a ver. Oscar, el que tenés al lado... No, tengo todo trabado abajo, no puedo meter el pie. Volando un poco más, por ejemplo, ¿qué te comprarás? ¿Una isla? ¿Por qué? Eso, eso, eso me encantaría. Una isla. Sí, te aturdí. Una isla. Escuchame, flaco. Tengo un partido de fútbol y los otros son mejores. Hay que ir un poco fuerte. ¿Cómo le voy? Pegarle acá. Corta. Le puso los riñones. Esto que tengo acá es el riñón. ¿Me estás mintiendo que en algún tiro libre, en algún córner le tirás de acá? Sí, sí, sí. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué flaco, hijo de puta! Le cae, corta. Cortito ahí. Salto a cabecear. ¿Vale pisar? Ojo, tiene bolsegos. Primero el codo ahí arriba. Me tenés a marcar a mí. ¿Cómo sería? En este caso, Joel. Directo. Lo que les voy a mostrar ahora es una nota de riesgo. Fíjate, el cabezón Ruggeri y el flaco Schiavi. Peligrosísimo. Me sigue pegando piñas atrás. ¿Qué le hago ahora Ruggeri de atrás, por ejemplo? ¿Cómo estás, Oscar? Le estoy haciendo stop. A ver, ¿cómo sería? Mostrame porque quiero ver, marcamelo. ¿Puede ser que me lo marques un segundo? Es complicado, no, es complicado. ¿Cómo lo hacés, por ejemplo, en un córner? No, primero que luego le agarro esto. Se agarra de ahí. ¿Por qué? Te lo ponía acá, el señor recién. Me dijo, lo marcás acá. ¿Vos estuviste en ese partido del 5 a 0? Claro, Valderrama nos dio un baile. Ahí lo tenés. Valderrama nos comimos. Pibe, Ruggeri no te podía marcar en ese 5 a 0. Así se hizo acto. Perdón, pibe, ¿alguna patadita que recuerdes de Ruggeri? Uy, sí. Pero en ese partido, no la podíamos agarrar. No la podíamos agarrar. ¿Cómo Ruggeri estaba loco? Era bravo. ¿Puteaba? ¿Puteaba en el partido? Bravo. ¿Qué te decía, pibe? De todo. De todo. Pero ganador. Como te quiere el pibe. Sí, un gran. Ahora le metés una patada cortita por ese 5. Ahí está. Fíjate que lo tiene marcado. Vos en tu vida has hecho muchas excentricidades, además de meternos 5 goles. Entonces, ¿hay alguna que todavía no has hecho o que quieras comprarte algo excéntrico? No. Nico, si quiere poner un club de fútbol. Bueno, buena idea. Bueno, ojo que se está armando. ¿Cómo se llamaría, pibe? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Querés algo que tenga que ir con Santa Marta o con River Plate? ¿Qué preferís? ¿Con Santa Marta? Santa Marta Fútbol Club, entonces. Muchas gracias, pibe. Gracias. Un placer, un gusto.